¿Por qué a la cena del crimen llegaron varios hombres de la seguridad presidencial poco antes del mismo CTI, cuya sede está a menos de mil metros y pretendieron interferir en el procedimiento? Columna de Melquisec Torres. Ley del silencio u Ormeta, el viejo código de honor de la mafia siciliana, hace rato depositó su espíritu en Colombia. ¿Quién mandó a matar a Gaitán, a Mamatoco, a Galán, a Lara, a Gómez Hultado, a la monita retechera, al chofer de serpa o a los testigos de robo de los 13.5 millones? ¿Quién dio la orden? El teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres es el nuevo nombre del intrincado listado de las víctimas estratégicas de la alta criminalidad en Colombia, aquella que conecta con las escalas mayores del poder político nacional. El caso de Dávila, sin considerarse los suyos homicidio o suicidio, apunta a esa Ormeta que prohíbe su pena de muerte de la cooperación con las autoridades o emplear sus servicios, aun si se es la víctima. Esa Ormeta ya se había posado sobre la faiz de la niñera de Laura Sarabia, pues cuatro uniformados, un intendente y tres patrulleros se negaron a declarar ante la fiscalía acerca del uso del polígrafo y de las chuzadas de las empleadas domésticas Marelvis y Fabiola. Silencio, como el que ahora rodea el cadáver del coronel Dávila. Por ahora, muchas más preguntas que certezas. Ahora, si los demás policías hablarán o se silenciarán más, asumiendo en sus hombros la responsabilidad de unos poderosos, Armando Benedetti volverá de Turquía. Laura, ¿dónde está? Laura se fue. Laura se escapa. Si Dávila había ofrecido por escrito hablar ante la fiscalía, ¿qué razón existía para amenazarlo? Hasta que corría la sangre, como afirma el abogado Miguel Ángel de Río Malo, me dijo en Twitter que tiene las pruebas de esas amenazas. ¿Por qué Río Malo también lo hace enlazar juicio y denuncias sobre tantos temas? ¿No reveló oportunamente esas amenazas y Saks tuvo de pedir protección inmediata para el oficial? Si hubiese hablado a tiempo, el coronel estaría vivo hoy. ¿Por qué a la escena del crimen llegaron varios hombres de la seguridad presidencial poco antes del mismo CTI cuya sede está a menos de mil metros y pretendieron interferir en el procedimiento? ¿Una escolta deja su arma dentro del vehículo mientras va a una tienda? Si el escolta declaró que al observar que el coronel quería dispararse, intentó disoerirlo y forcejeó con él. ¿Por qué el disparo en la sien fue certero? Los movimientos de un forcejeo impedirían una trayectoria limpia. Si el coronel, según sus amigos, estaba feliz despidiendo a su mamá y a otros parientes en el aeropuerto y pretendían hablar ante la fiscalía, ¿por qué luego decide quitarse la vida? ¿Qué revelan las cámaras de seguridad de la escena y alrededores? ¿El escolta salió del vehículo a comprar agua? ¿Cuándo volvió el coronel estaba muerto o se iba a disparar? ¿Por qué el presidente Petro dijo en su discurso en la calle el juez respecto de las chuzadas? ¿Pueden escudriñar lo que quieran? ¿Pueden llevar a seres humanos al suicidio como está aconteciendo? ¿Oscar Dávila pretendía violar la ormeta en contra de quién? ¿A quién o quiénes le servirá el silencio absoluto del coronel Dávila? ¿Quién dio la orden?